Hola, bienvenidos a mi canal El Sazón de Silvia. Hoy voy a preparar una deliciosa lasaña de pollo con espinacas. La verdad queda espectacular. Esta lasaña le encanta a uno de mis hijos y se la voy a preparar hoy. Espero que me acompañen en este video, que se suscriban a mi canal El Sazón de Silvia, la compartan con sus amigos y deditos arriba. Y comenzamos con los ingredientes. Necesitamos la pechuga de un pollo y para cocer esta pechuga ocupamos media cebolla, 5 pimientas enteras, un ajo y dos cucharadas soperas más o menos de sal. Y de esa sal también vamos a necesitar para preparar el relleno de la lasaña. Para ya la preparación ocupamos más o menos 400 gramos de láminas de lasaña, harina, son dos cucharadas, pimienta, aceite, queso parmesano, queso manchego, dos tazas de espinacas, yo aquí tengo una taza, acá está otra, un ajo finamente picado, consomé de pollo y si les gusta el sabor de la albahaca, yo aquí tengo albahaca seca. Es un cuartito de cebolla finamente picado y perejil y una cucharada de mantequilla, una taza de leche y una taza de crema. Pues son todos los ingredientes que vamos a necesitar. Vamos a cocer la pechuga con la mitad de una cebolla, un ajo con sal y sus pimientas. De sal fueron dos cucharadas soperas y lo vamos a dejar ahí cociendo durante 40 minutos. El pollo ya está cocido, ya le apagué, ahora voy a dejar que se enfríe un poco para poderlo deshebrar. Ya que está menos caliente el pollo, vamos a empezar a deshebrarlo. El pollo quedó bien cocido, vean qué blandito está. Bueno, pues ya terminé con el pollo, ya está deshebrado. Ahora vamos a seguir con las láminas de lasaña para cocerlas. Necesitamos agua hirviendo. Yo aquí tengo 3 litros de agua suficiente como para que se cozan bien. Le voy a agregar es un puñito de sal, miren, con lo que agarran así con sus dedos y un chorrito de aceite para que no se nos vayan a pegar. Hay lasaña que ya venden precocida, pero no queda igual de sabrosa. A mí me gusta más esta. No se preocupen si queda así, ya que se empieza a ablandar la parte de abajo, toda entra sola. No necesitan estarla apachurrando porque así no se nos van a quebrar. La vamos a dejar aproximadamente unos 12-15 minutos. La vamos a estar tocando que quede al dente porque también va a entrar al horno. En lo que se termina de cocer la lasaña, le vamos a aventajar hacer el relleno de la lasaña. Vamos a agregar un chorrito de aceite para que no se nos vaya a quemar la mantequilla. Aquí vamos a agregar la cebolla y el perejil. y ya que tiene más o menos unos 30 segunditos vamos a agregar el ajo. y ya que viene la cebolla y hasta luego El ajo ya empezó a soltar ese olor que tiene tan delicioso y cuando empiecen a oler el ajo vamos a agregar las espinacas. Esto de verdad huele delicioso Vamos a agregarle la albahaca seca Si tienen albahaca fresca también se la pueden agregar Es más fácil la fresca que conseguir albahaca seca Vamos a agregar harina Y mezclamos La harina es para que se quede más espesa la salsita que vamos a hacer Vamos a agregar este vaso de leche Vaso es una taza de leche Agregamos también la crema Les voy a decir un secreto De veras mi esposo sufre cuando estoy cocinando Porque le llegan esos aromas deliciosos de todas las comidas Así es que él es el primero que prueba los platillos Vamos a agregar el consomé de pollo Si no les gusta el consomé de pollo pueden agregarle sal La sal pues al gusto Vamos a mezclar bien Y aquí vamos a incorporar La pechuga que tenemos ya deshebrada Para que vaya tomando todos esos ricos sabores De los ingredientes que tenemos aquí Vamos a dejar a que espese Y también va a empezar a hervir Para que la harina también termine de cocerse Y no nos vaya a saber cruda en nuestra lasaña Y a propósito de lasaña Vamos a revisar a ver cómo va Vean que bonita Les falta un poquito Las vamos a dejar ahí otros 3-4 minutitos Ya comenzó a hervir Y vamos a agregarle la pimienta Si tienen pimienta blanca También le pueden agregar de la pimienta blanca Como ven ya está espesando Ya se la vamos a poder agregar Pero la vamos a dejar enfriar un poco No es muy recomendable agregar el relleno caliente Para que no se desbaraten las láminas de lasaña A este ya le voy a apagar Y estas láminas ya quedaron listas También las vamos a sacar ya de la olla Aquí tengo el relleno de la lasaña Ya está tibia Ya la podemos utilizar Y a un refractario O a un molde donde la vayan a preparar Lo van a engrasar Miren las láminas de la lasaña Las escurrí Y les eché un poco de agua fría Para que ya no se siguieran cociendo Y quedaron perfectamente cocidas Vean Entonces ahora vamos a empezar A armar nuestra lasaña Vamos a acomodar las tiras Y lo que sobre al último se lo vamos a recortar Con estos pedacitos que nos quedaron Podemos hacer también una lasaña De lo que tengamos en el refrigerador De puro queso o de jamón Y agregarle alguna crema Y les aseguro que también les va a gustar Bueno ya que está la primera capa lista Vamos a rellenar En la primera capa vamos a agregar El queso manchego O mozarella Del que ustedes tengan El que sea de su preferencia Y vamos a poner otra capa De lasaña Esta es la tercera capa de relleno Y esta la vamos a terminar Ahí hasta la tercera capa Y vamos a cerrar ahora En esta me faltó quesito Que es lo más rico Y ahora sí Vamos a taparla Y la vamos a cubrir Con queso También le pueden poner Otra capa de relleno O dejarla así Ya es como se les antoje más Le voy a poner un poquito Porque aquí me quedó todavía Ahí está Y ahora sí Terminamos con queso Como ya todo está cocido También la pueden meter Al microondas Pero no le va a dar Ese color al queso Así tostado Que va a recibir aquí en el horno Y al último Le vamos a agregar El queso parmesano El queso parmesano Este en el horno Agarra un color De veras Formidable Doradito Crujiente Van a ver ahorita Que Cuando dure 30 minutos En el horno Más o menos Ya lo único que queremos Es que el queso Se derrita Y que Y que tenga más sabor Yo creo que con eso Es suficiente El horno Tenemos que precalentarlo Unos 10 minutos A 200 grados Y lo voy a meter Durante 30 minutos Aproximadamente Al horno A 180 grados Sacamos la lasaña Y vean Quedó preciosa Esta lasaña Y huele delicioso Pues esta lasaña Ya está lista Para servirse Podríamos dejarla Enfriar un poquito Para que no se nos vaya A desbaratar Pero aquí Que creen Les tengo que servir Ya un pedazo Porque dicen Que no importa Si se desbarata Así es que Vamos a partirla Voy a traerme otra palita Porque se quieren salir Los ingredientes Ahora sí Vean esto Está riquísimo Pues como les dije Esta lasaña Quedó Espectacular Ojalá que la preparen Y que les guste mucho Yo sé que Si les va a encantar Y por favor Compártanla con sus amigos Suscríbanse a mi canal El Sazón de Silvia Y deditos arriba Ojalá que nos puedan acompañar En la próxima receta Muchas gracias